Y el saludo va para el señor Tito Rivera, presidente del comisariado ejidal, en el ejido de Tlapa de Conjol y toda su comitiva. Voy a cantar un corrido del 27 de junio, estaban los del ejido desmontando todos juntos, como a las doce del día, todos estaban a gusto. Todo fue muy de repente, de lo que ahí sucedió, salieron unas abejas y a varios les picó, pero fue a don Camilo, al que más le afectó. Por eso otro ejidatario, al consejo avisó, siendo este Tito Rivera, quien un parto atendió, en su establo señores, de una vaca que parió. Pero al llegar el mensaje, todo esto dejaría, se fue con sus compañeros, luego cuando se encontró, uno de ellos es Medina, al que luego le informó. Saludamos al licenciado Felipe Gálvez Cruz, presidente del consejo de vigilancia, en el ejido de Tlapa de Conjol. Y también José García, que en la ambulancia pidió, y fue don Anselmo Méndez, que en su carro lo llevó, en la clínica del Issste, fue donde lo internó. Lo reportó un galeno, que iba muy mal el señor, pero hicieron lo imposible, y así es como se salvó, prosiguieron el desmonte, que al otro día continuó. Encontrando explosivos, que nadie se imaginó, cartuchos para fusil, calibre 7, 6, 2, pero todos oxidados, y nadie se los llevó. Esto sucedió señores, allá en el colmenar, una colonia de Tlapa, creo que así se va a llamar, donde todo equidatario, con uno te contará. Ahora yo ya me despido, cantando allá en la pradera, este corrido señores, lo pidió Tito Rivera, este corrido señores, lo pidió Tito Rivera. ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias!